Bueno, nos marchamos a Santa Cruz de Tenerife, en el recinto ferial con motivo de los carnavales, la marca Kia, que tanta penetración ha tenido en Canarias los últimos años, una marca que se está vendiendo muchísimo, además, claro, tiene siete años de garantía, presentó el nuevo río y ahí estuvimos, coincidió con el Puchero de la Florida y con los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, y es que Kia patrocinaba parte de los carnavales, por eso fuimos al propio recinto ferial, a la presentación de Kia, y eso es lo que ahí se comentó, y este es el nuevo Kia Río. Kia Canarias presentó el pasado viernes 30 de enero en el recinto ferial de Santa Cruz la nueva versión del modelo que lleva años siendo uno de los catalizadores del excelente momento que vive la marca en el archipiélago, el Kia Río. Miguel Crispín, director gerente de Kia Canarias, saludó a la prensa especializada del mundo del motor y comentó el buen resultado en ventas con la marca Kia. Bien, hoy hemos estado en la presentación del facelift del río, para nosotros es un lanzamiento importantísimo porque el segmento B en el que compite el río es un segmento muy competitivo y además es el que más crece en Canarias, o sea que si era grande ahora lo es más todavía, especialmente en Tenerife. Y bueno, para nosotros eso, es un coche importante, es nuestra estrella en ventas y además con los acabados nuevos que tiene, pues entiendo que hemos conseguido ser todavía más competitivos. Hoy hemos aprovechado también la presentación para hacer un pequeño balance de lo que ha sido el 2014 con nuestra marca, nuestra marca hemos pasado de vender 600 coches el año pasado, o sea el año 2013 a 1.259 en el 2014, por lo tanto el crecimiento ha sido del 100%, en algunos casos con algunos modelos ha sido incluso hasta superior y por lo tanto estamos encantados, encantados con la acogida que ha tenido nuestra marca y que bueno, y que seguimos viendo que en enero el resultado también va a ser bastante bueno. Y por lo tanto yo lo que quisiera es invitar a todo el mundo a que se acerquen las exposiciones nuestras de Kia y que bueno, que puedan apreciar el nuevo río en vivo. El segmento en el que se mueve el río, el segmento B, es un segmento muy competitivo, como comentábamos antes en la presentación, de hecho hemos quedado en la posición número 8, creciendo con el río un 124% con respecto al año anterior y de hecho superando a marcas tradicionales en Canarias, si vemos el ranking del río vemos que estamos por encima de algunos modelos con mucha tradición en Canarias y representado además por concesionarios tradicionales en Canarias de toda la vida. Por lo tanto el río, confiamos en que este nuevo facelift que ha llegado pues que nos siga dando mucho éxito este año. Hoy también hemos aprovechado la oportunidad para presentar a la nueva jefa de ventas de Arimotor Canarias, Zaira Díaz, que enseguida estará con ustedes y bueno, que a partir de ahora se encargará de toda la relación con nuestros agentes y por supuesto estará también en la exposición de Arimotor Canarias atendiendo, bueno, dando soporte a nuestros vendedores. Para nosotros la red de agentes es muy importante porque al final conseguimos tener presencia por toda la isla, especialmente en Tenerife, donde las distancias son un poquito más largas y nos hace falta tener buena presencia y dar buen servicio en todos los puntos de Tenerife. Alfredo Morales nos dio algunos detalles del nuevo Kia Río 2015. Un modelo muy muy importante para nosotras, ya que está en el segmento B, que es el más grande en Canarias, y esperamos que con este nuevo río repitamos el éxito del modelo anterior, que de hecho en el top 10 de Canarias es el modelo que más crece. Y bueno, se ha equipado con unas nuevas armas, unos cuantos detalles, para seguir creciendo, sobre todo en el diseño exterior. Los paragolpes son totalmente nuevos, con un diseño muy muy deportivo, muy agresivo. También se han cambiado cosas en el interior para darle un poquito más de calidad a toda la consola, con detalles cromados alrededor de las salidas de aire, una nueva radio con un diseño más sencillo y llamativo. También hay nuevos opcionales que vamos a ver ahora para esta nueva versión, como el Style Pack, con las llantas que justo tenemos aquí detrás y un interior en combinación tela y cuero. También un pack tecnológico, con el navegador y la cámara de visión trasera. Y en definitiva esperamos que sea del gusto de aquí del mercado canario y que siga creciendo como su antecesor. En este acto se presentó a la nueva responsable de ventas en Tenerife. Para ser la primera presentación a la que asisto, un triunfo y sobre todo con el pedazo de coche que vamos a sacar a partir de ahora, que yo creo que va a tener mucha, mucha aceptación aquí en Canarias y sobre todo en Tenerife, que ya se ven más. Y en definitiva, estupendo. También se comentó el acuerdo con la agencia Arco Publicidad en la persona de Maritrini para el Departamento de Marketing y Comunicación. Muy pronto lo probaremos en carretera y daremos muchos más detalles del nuevo Kia Rio 2015.